Ahora tengo que contar mi chiste Bueno, resulta que de una vieja no, no sé contar chistes Los sábados cuento, no tampoco cuento chistes, algo está rato Aprovecho de invitarlo, no los sábados ¿Verdad? Tres años que cada uno Todos los sábados tenemos un show maravilloso acá en Moncobelio junto a Walter Echelini A una cantante de quien les habla impresionante, eso es todo lo que hacemos Hacemos esta sanación, para todas las mujeres que están en falta de amor Hacemos sanación ritual, en posesión de manos, es increíble Toda la gente se va feliz y contenta Así que si está en falta de amor, Doña Patricia, venga que yo le hago una sanación A su hermana todavía no hay que hablar Ahí, ahí, ¿no? Juan, mira Bueno ¿Estamos? Ok, ¿estás listo? ¡Seminar! Señoras y señores, solo temas propios, suena Contra mano, que vamos a ver ¡Venga! La música llena con sonrello Y guitarra en fin, un cierro de pillos Cuando se va a ser más profundo, cuando se va a ser un pastor Y a buena música será un sonro Será mucho más que le quedan ¡Venga! Será mucho más que le quedan Será mucho más que le quedan ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah! ¡Ah! La música sana es mi misterio, y yo les hace que me haces algo, que me haces una cosa que me traje. La música sana es mi misterio, y yo les hace que me haces una cosa que me traje, y yo les hace que me haces una cosa que me traje. La música sana es mi misterio, y yo les hace que me traje. La música sana es mi misterio, y yo les hace que me traje. La música sana es mi misterio, y yo les hace que me traje. La música sana es mi misterio, y yo les hace que me traje.